¡Suscríbete al canal! 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 un lugar oído que sólo puedes verlo si tienes la pluma plateada debo tener el mismo olor que la criatura que raro oído que los remolinos les causa la criatura que viene que vive en las islas este es un movimiento especial para atravesarlas si necesito la habilidad remolino aquí hay algo estudio fotográfico de esto no te toma la foto verdad estoy buscando al maestro fotógrafo debió construir una máquina de fotografía fácil uso bla 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 si es que en los remakes te cuento es algo que me encanta los remakes y cosas que no pude llegar a mostrar tristemente pero te pueden tomar fotos con tu equipo en diferentes partes del juego y sale tu entrenador y atrás sale todo tu equipo acomodadito porque ya ven que los puedes llevar de espalda o mejor dicho caminando atrás tuyo pues así está esos sprites te acompañan está muy bonito eso lo siento chocón técnicamente este pokemon cuenta como el pokemon del pueblo así que no es ilegal o algo así la puta madre de los perros están haciéndola de pedo de nuevo gimnasio de ciudad líder no lo no lo vi bien pero creo que podemos enfrentarnos al líder pokemon tiempo lucha vamos a poner a pops necesito mlmt fuerza ok ataque ala persecución ay hijos de edito tenías que jugarme la verdad lo malo es de que son pokemon volador normal y al ser normal pues el ataque lucha pues si me pega neutro ah no vi que cosa guillotina ah se llamaba yoshi este tipo quiero ver si genial rayos todavía no le digo a alex que me edite la el layout bueno es la obra quiere prender refugio vale la pena que prenda refugio aumenta la defensa o creo que no como este no es un juego normal una partida normal como que no vale la pena a ver mts soft corte y destello necesito fuerza o sea que no puedo avanzar en este gimnasio triste o tal vez me daban fuerza en otro lado y no la agarré es una probabilidad pero pues no me acuerdo pero que si no demonios bueno pues vámonos a la mierda osea no podemos hacer más nada a ver que que hay el poké divino más arriba supongo que eres tú y si chicos si lo vi lo que estaba ahí hola hola corazones la pitoniusa reinolands para toda españa que verga esto es una referencia supongo que española todo lo veo todo lo sé sobre tu pokémon todo lo conozco ya vi mi rey ponme a whisky a whiskyo cortito no entiendo una mierda lo que estás diciendo soy bueno o que a propósito este pokémon creció ha ganado mucha fuerza vaya mierda no entiendo una mierda en serio bueno vamos a ver este padre y si ese seikun que va brincando por el agüita se ve muy adorable hola tecumo ese no era seikun ya me parecía a mi que tenía demasiada elegancia corriendo por el agua si tu llamas eso correr para ser un pokémon cualquiera de acuerdo tecumo combatiré contra ti para ganarle el respeto de seikun vamos tecumo es la excusa más estúpida para una no saben que no hay peores si hay peores excusas para iniciar el combate ah pokémon escudo muy bien ah pisotón hasta me la pensé de que podría hacer para que o de nuevo se va a curar hiper poción era bastante obvio a ver a ver diste que voy a tener que cambiar a este pokémon que es la pollisima electro mierda vamos nick lo más probable es que te paralicen puta madre esa madre esa mamá puede explotar sofoco uff valió toda la pena aumentamos los ataques especial lo disminuyó no vi eh no importa ajá ok todos subieron de nivel eso me gusta hunter ah te voy a dejar a ti porque no ha salido ya mucho sofoco de nuevo ah baja el ataque ok si si pues ya decía yo que sería muy rotísimo que aumentara su ataque especial o de mentirlo pero tu ganas uff necesito dinero para comprar repelentes eres increíble jugador pero no de no de ok le faltó dos punto y coma ahí Wefeito le faltó unas comillas a esta programación pero no de pero no desistiré con segun así que ya nos volveremos a ver en otra ocasión cuídate See you later Muy bien Pues solamente iré a curar el equipo Porque está envenenado este Este craps ¿Y aquí hay una tienda? Creo que no Por cierto, creo que la droga que nos dieron Medicina Está en objetos clave, así que no la podemos usar Muy bien Y sí, no hay absolutamente nada Está el gimnasio No hay una tienda Tendré que llegar hasta el pueblo Con los pocos repelentes que me quedan Igual voy a comprar un montón De hecho, ¿a qué más se va a ir a abrir mi dinero? Super repel Tengo muchas mierdas A ver Repelente Semilla milagro, si tan solo tuviera un Pokémon tipo planta Garra rápida Si tuviera un Pokémon lo suficientemente lento Estaría bueno tenerlo El efecto del repelente Que no tenía más repelentes No me pidió No me preguntó si lo quería volver a hacer Qué raro, ¿no? Ruta 40 Ay, mierda, justo se volteó Agarra de metal Queda un poquito vivo Y con un pisotón se muere Estrategias vergas ¿Quién sigue? ¿Polyworms? Pisotón No creo que use una poción Así que otro pisotón Ah, mames ¿De dónde compras? Ah, pues claro Este juego te vende Perdón Yo pues confío mucho En el sistema De los De los centros Pokémon Y por eso no compro una mierda De De pociones Y aparte de que no es como Que tenga algún tipo de reglas Que me prohíben comprarlas El repelente Ahora sí me preguntas Estúpido juego Ah, ok ¿Qué es este lugar? Ah, ok Oh, mierda Cayó un tormentor O sea, entró a una casa Y el clima se resetea El maririno de la cafetería De Ciudad Olivo Puede ser muy generoso Y le enseña fuerza A mi Pokémon What? Tú MT4 Hijo de tu puta madre No mames O sea En el capítulo pasado Hablé con todos Menos contigo No No me la creo Oh, shit Bueno Te lo voy a enseñar a Pitrema Lo voy a quitar El golpe de cabeza El golpe de cabeza Hace 70 Y esta mierda Hace 80 Es la misma mierda Honestamente Estás bien mamadísimo Se preguntarán ¿Está como? ¿Vas a volver al gimnasio? La respuesta es sí Voy a comprar repelentes Ah, super repel Uf Vamos a comprar unos 21 Porque pues Honestamente no puedo comprar Nada más que repelentes Y pokebolas Así que vamos a comprar Otras 11 Y ya No puedo comprar Nada más Y Aprovechemos este tiempo Sí Creo que sí puedo enfrentarme De nuevo Al Al Sí puedo enfrentarme Primero a este gimnasio Tengo repelentes normales Tengo uno Ah, no Esto es un antietro Repelente Tengo dos Uf Perfecto Así llegamos Fast fucking forward Podría cortarlo Esa es una batalla Contra un entrenador Pero no Vamos a enfrentarlo rápido Ahí está Ya llegamos Como si nada Solamente perdimos Uno o dos minutos Creo yo Sí, repelentejo El surtir efecto Golpealo Pum Y Pum Y boom Ay Mierda Cambiamos de lugar Con pops Sí, 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 sí No me importa Ustedes quieren ver Una batalla de gimnasio En este episodio Y eso es lo que le voy a dar Lamentablemente No es contra La otra del faro Manky Fast forward Sí, bendito Fast forward Te amo Pero creo que no usar El fast forward En la pelea con el líder Pues para no cortar emoción Ya estoy mamadísimo O sea, ¿todos me la pelan? Se parece a Brook Pero obeso De hecho se parece Al tío de Puka Al de la barba El del mandil Mierda El de las El de los cuchillos de carne Déjame te Déjame que te cuente algo Estoy Masado ¿Estoy masado? Estoy mamadísimo Mis brazos levantan Rocas y mis puños Rompen huesos Observa La ¿Qué? ¿Asustado? ¿Que esto no tiene nada que ver Con los Pokémon? ¿Cierto? Entonces luchemos Me pregunto si golpeo Una pared imaginaria No recuerdo nada De este tipo Creo que lo había mencionado Para mí los líderes De De Yoto Son poco memorables Solamente recuerdo A Blanca Y a Pegaso Y a Buxi ¿Por qué? Porque son los primeros Con que no tengas Rayo de hielo Por mí está bien ¡Ataquéala! Hmm Oh shit Crítico Disculpen Son un vasito de agua Wow Ya es de nivel 40 Me siento como En Gal En Pokémon Y Que tenía el equipo Tan mamado Que me obligó A cambiar Varias veces Del equipo Para no sentirme Súper poderoso Sí Desde la sexta generación En adelante Yo mismo me he nerfeado Para disfrutar del juego Se preguntarán ¿Cómo me nerfeé En Alola? Casi lo mismo ¿Cómo me nerfeé En Gallard? Básicamente lo mismo Pero también No usando el Dynamax Debo admitir Que disfruté mucho El juego así Muy bien Y listo Ya Una medalla De 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 gratis He perdido Entonces eres Merecedor de la medalla Tormenta Con esto Podrás usar vuelo ¿No? Fuera de 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 batalla Y me lo va a dar La señora de afuera MT1 Que contiene No sé Puño dinámico Muy buen movimiento Creo que puño dinámico Aumenta el ataque Señora gané Dame mi premio Así que ya has derrotado Al líder de Orikida Orikidea Orikedia Tal vez se pronuncia Orikedia Aníbal Aquí tengo la recompensa Que te prometí TMO Número 2 Que es vuelo Yuhu Ahora puedes llegar A los pueblos Que ya has visitado Y vamos a enseñárselo De una vez Se lo voy a enseñar a A A Pops Claro Tiene Que le puedo quitar Remolino Honestamente me gusta Más remolino Porque remolino Me puede ayudar En un aprieto Y ataque arena Creo que ataque arena Es más útil Que remolino Así que Adiós remolino Así que Usemoslo Para volver Es aquí Vaya Ya hemos visitado Todo Yoto Una cosa Si el soundtrack De Yoto Me gusta mucho No es mejor De hecho No se me hace El mejor De toda la saga Pero está bueno Y para acabar Este episodio Aquí le vamos a dejar El video chicos En el próximo episodio Vamos a jugar Pokémon Like with Crystal Iremos al faro Entregaremos la medicina A la pobre Ánfaros Y Tenemos batalla De gimnasio Así que Wow Estamos yendo rápido Eso me gusta Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Y bye Happy Valentine's Day Chau 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 Gracias por ver el video.